Un día más os traemos nuestro resumen de las noticias aparecidas en el portal noticiasdelaciencia.com Soy Manuel Montes y como siempre os invito a dejar vuestros comentarios y a suscribiros al canal Las galaxias se formaron a partir de la condensación del gas del medio intergaláctico compuesto mayoritariamente por hidrógeno y un poco de helio Las primeras estrellas de cada galaxia se formaron exclusivamente a partir del gas primigenio creado por el Big Bang, la explosión con la que nació el universo y que no contiene elementos químicos más pesados que el helio Tras iniciar su actividad de fusión nuclear, las estrellas consumen hidrógeno y forjan elementos químicos más pesados Cuando una estrella con suficiente masa que ha llegado al final de su vida explota expulsa los elementos químicos que ha producido, como el carbono, el hierro, el zinc y el silicio introduciendo estos elementos químicos en el gas de la galaxia Tres son los tipos principales de materiales que conforman el medio interestelar dentro de nuestra galaxia la Vía Láctea Estos son el gas inicial procedente de fuera de nuestra galaxia el gas entre las estrellas dentro de nuestra galaxia y el polvo creado por la condensación de elementos químicos más pesados que el helio presentes en este gas Hasta ahora se suponía que estos tres tipos de materiales se mezclaban de forma homogénea y alcanzaban un nivel de enriquecimiento químico similar al de la atmósfera del Sol en toda nuestra galaxia Los autores del nuevo estudio del Instituto de Astrofísica de París han descubierto que no solo el medio interestelar dentro de la Vía Láctea no es homogéneo sino que algunas de las zonas estudiadas alcanzan solo el 10% de la riqueza química del Sol El brachiópodo de la especie Discinisca tenuis vive en la costa occidental de África Tiene una concha rica en minerales que lo protege de influencias ambientales nocivas Cuando una concha de este tipo está seca, como es lo habitual al estudiarlas fuera de su medio acuático, se halla rígida Sin embargo, al bañar la concha en agua, se produce un cambio estructural en el material La concha se vuelve tan flexible que incluso puede toplarse sin romperse El fenómeno fue descubierto por casualidad hace unos años por Fabio Nudelman, de la Universidad de Edimburgo Cuando quiso lavar una de estas rígidas conchas, ésta, repentinamente, se volvió blanda y flexible en contacto con el agua La concha había absorbido líquido y con ello había cambiado su estructura El proceso resultó ser reversible Al secar la concha, volvía a ser dura y quebradiza Su equipo ha averiguado ahora por qué exactamente la cubierta protectora del citado brachiópodo Se vuelve extremadamente blanda en el agua y se endurece de nuevo cuando está expuesta al aire seco La concha, que no tiene más de medio milímetro de grosor, está formada por un material híbrido Principalmente mineral inorgánico en el que hay incrustados polímeros orgánicos hechos de proteínas y azúcares Los investigadores descubrieron una red de poros en la concha Que resulta especialmente eficaz para guiar el agua hacia el interior y distribuirla rápidamente por todo el material Un equipo de la Universidad de Arizona está elaborando un plan para recolectar los recursos de la Luna Mediante enjámbres de robots autónomos y nuevas técnicas de excavación Según la hipótesis más aceptada sobre el origen del sistema Tierra-Luna Ambos astros provienen de un mismo planeta original que se partió como consecuencia de una colisión con otro astro Dado que sus composiciones químicas deberían ser relativamente similares La minería en la superficie de la Luna podría encontrar elementos químicos útiles Por ejemplo, aquellos necesarios para ciertas tecnologías Titanio para aleaciones, metales preciosos como el oro y el platino Y helio-3, un isótopo de helio estable, extremadamente escaso en la Tierra Que podría alimentar las futuras centrales nucleares de fusión Los investigadores han desarrollado un proceso electroquímico para perforar rocas lunares 5 veces más deprisa que lo alcanzable por cualquier otro método aplicable También se está adaptando una técnica de arquitectura de aprendizaje neuromórfica llamada OGERT Que entrenará a los robots para que trabajen juntos en tareas de minería, excavación e incluso construcción El equipo tiene previsto fabricar y entrenar a los robots aquí en la Tierra para que puedan practicar En la fase final del proyecto, los investigadores prevén una manada de robots totalmente autónoma Que no necesite recibir destrucciones de la Tierra Hay muchos elementos de comunicación no verbal en una conversación cara a cara Una investigación ha descubierto una dinámica en el acto de mirarse mutuamente a los ojos y en el de apartar la mirada Que se asocia al nivel de implicación personal o al interés en la conversación En efecto, mantener el contacto visual repetidamente cuando se habla con alguien es algo habitual Pero ¿por qué lo hacemos? Según el nuevo estudio, cuando dos personas mantienen una conversación El contacto visual se produce en los momentos de atención compartida Y sus pupilas se dilatan de forma sincronizada Durante la conversación, el contacto visual indica que la atención compartida es alta Que están en máxima sincronía uno con el otro A medida que el contacto visual persiste, esa sincronía disminuye Y creemos que esto también es bueno porque demasiada sincronía puede hacer que una conversación se haga pesada Una conversación atractiva requiere a veces coincidir en algo y a veces decir algo nuevo El contacto visual parece ser una de las formas de crear un espacio compartido Y al mismo tiempo, dar cabida a nuevas ideas Según científicos del Dartmouth College, hacemos contacto visual cuando ya estamos sincronizados Y en todo caso, el contacto visual parece ayudar a romper esa sincronía El contacto visual puede ser útil para interrumpir la sincronía momentáneamente Con el fin de permitir un nuevo pensamiento o idea